Anteriormente se anunció que el miembro más joven de BTS y Jung-Suk tenía previsto partir hacia Qatar desde el aeropuerto de Jimpo el 15 de noviembre en un avión privado alquilado y llegar al aeropuerto internacional de Hamar. Así como los anuncios, se vio a Jung-Suk de BTS llegando sano y salvo a Qatar y saludando con las manos a sus fans, que lo estaban esperando. Se vio a la cantante mundial llegar al aeropuerto internacional Hamar para asistir a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Qatar 2022 celebrada en el Estadio Alcor al-Beit el 20 de noviembre. Se vio a Jung-Suk saludando con las manos a sus fans mientras salía del aeropuerto. Poco después de su llegada a Jung-Suk también actualizó su historia de Instagram para dar una actualización a sus fans de todo el mundo para hacerle saber que había llegado sano y salvo. Los fanáticos estaban emocionados de ver a Jung-Suk llegar sano y salvo a Qatar y comentaron, Estoy muy emocionado de ver la actuación de Jung-Suk, es amable de su parte darle la bienvenida a Jung-Suk así, me alegro de que Jung-Suk haya llegado sano y salvo. Él es tan amable y saludando a todos así, es tan lindo, míralo saludando por la ventana a sus fans, espero que pueda descansar bien y que le vaya bien con las actuaciones y estoy feliz por el fanáticos en Qatar que pueden ver a Jung-Suk.